Hola, soy Natalia y hoy me van a estar acompañando en mi día. Ahorita nos estamos alistando para salir a entrenar. Sí, siempre lo digo. Siempre lo digo. Siempre lo digo. Sí, 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 sí. Terminando entrenar. Por lo general entrenamos en la tarde, pero hoy nos tocó entrenar en la mañana. Este foam roller es un rollo de masaje para aliviar las contracturas, los puntos de presión, para aflojar, para recuperar. Siempre lo uso antes de entrenar para calentar y después de entrenar lento para recuperar, para descontracturar mis chamorritos que siempre son las contracturas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente después de entrenar salgo con un chorro de hambre, entonces almuerzo. No sé si sepan pero soy vegana, no como nada que venga de los animales. Fue todo un proceso, llevo como año y medio y llevo como año y medio sin comer carne roja y luego fui dejando el pollo y luego el pescado y así. Y ya full sin comer nada, nada animal, llevo 7 meses creo, 8 meses. Y bueno podría hablar años pero en resumen si puedes obtener todo lo que obtienes de los animales. Solo una cosa que es la vitamina B12, es lo único que no se obtiene de las plantas, pero es súper rico la verdad, es súper variado, como más nutritivo que antes. Sí, hay productos que no son veganos, como en el equipo me han madreado de que ya eso es vegano y yo pues en teoría, o sea en realidad hay muchos productos que no son veganos que consumimos día a día. Por ejemplo, muchas papas no son veganas, algunos alcoholes, cervezas sí no son veganos. El agua es vegana, 100% vegana. Y bueno ahorita van a ver que ser vegano no es comer plantas verdes todo el día, sino si hay más cosas que se comen. Les voy a preparar unos hot cakes veganos que pueden ser súper fáciles de hacer, súper nutritivos, son hot cakes saludables. Y vamos a ir a mi casa, van a conocer a mis perros también, que son un amor. Y bueno van a conocer un poco de qué hago después de entrenar, de cómo vivo y de mis hábitos de todos los días. ¿Lista para almorzar unos hot cakes veganos? ¡Sí! Ella es Luba y él es Lío y los dos son tigres obviamente. ¿Verdad que sí, coso? ¿Verdad que sí? Es un pastor belga rescatado y ella es una chihuahua adoptada. Vénganse, córrele, vente. Y ahora es momento de hacer unos hot cakes veganos de avena con plátano, jemp, corazones de jemp, crema de almendras de topping y un poquito de sal y bicarbonato para darle lo esponjocito. Vamos a medir todo. Y esta la voy a moler para que quede así como harina de avena. Cuando cocino como que no se me da esto de la luz, es el ordenador. Ok, ya está aquí mi harina de avena. Le vamos a poner el plátano, que le va a dar sabor y consistencia. Síganme. Ahí pueden encontrar recetas, ideas, mis creaciones, mis experimentos, facts de que sí se puede ser vegano siendo atleta. Le vamos a agregar un poco de leche de chícharo con amaranto. No, no es verde. Es como si fuera como una leche de almendra, pero con más sabor. Esta es proteína vegana. Un poquito de bicarbonato. Un poquito de sal. Hago un mugrero cada que cocino, será nuevo. Se volvió el gem. Le echamos aquí un poquito. Lo revolvemos y le da así una textura bien rica. Ya que esté bien caliente el sartén, para que no se pegue. Depende de la intensidad del alumbre, pero unos 5 minutos. Nos vamos a voltear. Ya recargué un poco de pila, porque ahorita voy a mi segundo entrenamiento. Por lo general entreno dos veces al día con el equipo y luego hago algo por mi cuenta, dependiendo de cómo esté la carga. Pero hago un poco de gym o un poco de ejercicios específicos. Y pues bueno, ahorita voy al gimnasio, a mi otra sesión. Llegué en diciembre, de regreso a Monterrey y firmé con Tigres. La verdad que desde el principio quería estar con Tigres, porque desde que empezó la liga se veía que era el equipo que más le apostaba al femenil y que mejor equipo tiene. Entonces la verdad estoy súper contenta de estar aquí, de regresar con mi familia, de estar en mi ciudad. Ya llevaba como 8 años fuera. Después de prepa me fui a Estados Unidos a estudiar la carrera, a jugar fútbol allá. Me gradué de Ingeniería Civil y luego me fui a jugar a Islandia dos años. Increíble Islandia, o sea, otro mundo, otro planeta. Me enamoré de Islandia, que es un país donde le podemos aprender muchísimas cosas. Desde cultura, desde forma de ver la vida, desde cómo trabajan en sociedad. Pues bueno, ya me regresé de Islandia, quería un aire nuevo. Me fui a jugar a España, 6 meses, media temporada. Y ya en eso decidí regresar a Monterrey. Ya quería estar en mi ciudad, con mi familia. Y pues la verdad que se me hizo. O sea, Tigres me habló y como que se alineó todo. Porque yo desde hace un año quería regresar para acá. Estar en un equipo donde va tanta gente al estadio, donde no se apoyan tanto. Y solo es el segundo año. Es algo que en ninguna otra parte del mundo pasa o ha pasado. Hay ligas que llevan muchísimo tiempo y no reciben más de mil personas cada partido. Entonces creo que es algo súper especial de México. Y es algo que a veces se nos hace muy normal, pero no es. Creo que somos pioneras en muchos sentidos. Me siento súper orgulloso de ser parte de Tigres y de jugar al lado de compañeras tan talentosas que tenemos ahorita. Bueno, ya llegamos al gym. Hoy toca abrazo, un poco de hombro y de bíceps y tríceps. Y ya descansé, Villa Champions, tranqui. Y ahorita ya la voy al gym un ratito antes de irme a cenar. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en mi día. Ya acabé mi segundo entrenamiento y ahora a cenar y a dormir y descansar. Gracias por acompañarme y los veo pronto.